bueno señores y gracias por estar conmigo gracias por acompañarme hay otro tema que yo quería hablar con ustedes hoy y el tema de jorge más vidal más vidal ha dicho una cosa que es preocupante más vidal se ha unido a adesaña en un tema un tema de futuro ustedes saben que adesaña está diciendo que este es su última oportunidad que este es su último chance no está diciendo de que no está diciendo que se retiran pero cuando dice que es el último chance la última oportunidad etcétera etcétera sabrá dios que es lo que viene atrás a mí no me gusta mucho cuando alguien habla en esas condiciones ahora sale jorge más vidal y dice que si él pierde se retira piense la diferencia piense la diferencia por un lado vemos a un alzaña que dice que esta es su última oportunidad puede ser la última oportunidad del título del mundo puede ser la última oportunidad de brillar a un nivel superior sabrá dios pero tenemos por otro lado a un jorge más vidal que está haciendo mucho más certero en su en su futuro y jorge más vidal está diciendo que si él pierde se retira o con esto y gracias juan pérez gracias hermano euro que tanto se recuperó a desaña psicológicamente quién sabe mi mano mío quién sabe yo también los amo ustedes por supuesto que sí que yo también los amo ustedes pero eso es una cosa de la mente es muy difícil leerlas muy muy difícil leerlas jorge más vidal está diciendo que si él no le gana a gilbert se va a retirar yo cuando lo vea lo creo pero cuando un peleador este es este es mi este es mi mi creencia y lo que yo he visto con el tiempo cuando un peleador en boxeo en mma en lo que sea comienza a mencionar la palabra retiro es preocupante es francamente preocupante y jorge más vidal está hablando de retiro que él está poniendo todo que él va con todo que él se va a entregar por completo pero que si pierde se retira hay un tema muy interesante en torno a jorge más vidal jorge más vidal yo pienso que es una persona que ha logrado mucho más pero mucho más de lo que él tenía en mente cuando él llegó a ofrece jorge más vidal en algún momento ni siquiera pensaba con llegar a ofrece por y en un año 2019 espectacular gana el cinturón de el bmf y pelea no una pelea dos veces por el título del mundo contra camargo dos veces que pierde si ustedes siguen los deportes de combate ustedes vieron el sábado pasado una empresa que se llama game break boxing game break boxing es una de las empresas de jorge más vidal que también tiene game break mma hay con mma jorge más vidal tiene varios negocios jorge más vidal está haciendo mucha plata jorge más vidal tiene 38 años y digo todo esto porque a mí sí me parece que jorge más vidal tiene mucho más chance de retiro que israel adesaña cuando israel adesaña habla de retiro es que no lo ha hablado él dice que es su última oportunidad pero última oportunidad de que incluso perdiendo 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 adesaña puede esperar a ver qué es lo que pasa con cuatán porque si alex pereira decide ganando la desaña subir a las 2 05 y esto es lo que puede pasar porque ya su maestro glober tercera lo ha dicho así glober tercera lo ha dicho así esto es lo que puede pasar si esto es lo que viene francamente a esa ya puede decir sabes que yo perdí con este tipo dos veces perdí con este hombre pero yo me voy a quedar a ver qué pasa porque el título va a quedar vacante el título va a quedar vacante yo ahora mismo no les puedo decir si se va a si se va a poatán qué es lo que va a ser ufc me imagino que van a esperar por ahí viene cansachi maestro probablemente se queda adesaña y no va directo por el título pero va a estar todavía con posibilidades jorge más vidal pierde con gilbert bones y que le queda todavía puede hacer plata jorge más vidal se puede quedar como se queda wonder boy thompson se puede quedar como un veterano más pero probablemente a jorge no quiere con tanto dinero en el banco pasar por un campamento pasar por tantos y tantos sacrificios que hace un peleador cuando está en campamento estar alejado de su casa alejado de su familia alejado de tantas cosas eso es algo que probablemente jorge más vidal ya día si pierdo ahora para que más pero yo siento que esto le hace daño jorge más vidal no sé ustedes que piensan de esta idea yo siento que hablar de retiro pero antes de algo tan importante esto pone un punto muy oscuro pero muy oscuro en el futuro de esta pelea cuando yo voy a jorge más vidal el miércoles le voy a preguntar sobre ese tema porque a mí me parece que alguien tan inteligente como él que esté hablando del tema retiro en estos momentos no creo que le hace bien a nadie gilbert bones por el contrario está hablando de pelear por el título fíjense la diferencia mientras uno habla de retiro el otro habla de buscar una oportunidad de pelear por el título si las palabras tienen tanto peso yo creo que gilbert va ganando esta pelea en las palabras a mí no me interesa o no me hace mucho decir que voy a echar el resto voy a tirar lo último que me queda no dime aunque sea que vas a ganar dime que vas a hacer todo por ganar y no me menciones la palabra retiro porque creo que eso sienta un precedente muy pero que muy malo para alguien como jorge más vidal pero esto es lo que está pasando en este momento y esta es una entrevista que a mí me preocupa mucho me preocupa mucho porque creo que si no menciona la palabra retiro ya las cosas son muy complicadas para jorge más vidal así como están muy complicadas para jorge más vidal imagínense jorge hablando de retiro creo que esto es algo bien 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 complicado y ustedes que creen de todo esto bueno señores gracias por estar conmigo gracias por acompañarme gracias por no dejarme solito gracias 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 gracias